Vengo, tan solito del monte, cantando para siempre, la canción para ti Vengo, tan solito del monte, cantando para siempre, la canción para ti Vengo, ya tú me entiendes, vengo, lejos de allá Vengo, 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 lejos de allá Vengo, ya tú me entiendes, vengo, para no volver Vengo, 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 para no volver Vengo, tan solito del monte, cantando para siempre, la canción para siempre La canción para ti Vengo, tan solito del monte, cantando para siempre, la canción para ti Vengo, ya tú me entiendes, vengo, lejos de allá Vengo, 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 vengo Vengo, vengo del monte, vengo para no volver Vengo, 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 vengo para no volver Vengo tan solito del monte, cantando para siempre La canción para ti Vengo tan solito del monte, cantando para siempre La canción para ti Vengo tan solito del monte, cantando para siempre La canción para ti Vengo tan solito del monte, cantando para siempre La canción para ti Vengo tan solito del monte, cantando para siempre Vengo tan solito del monte, cantando para siempre Vengo tan solito del monte, cantando para siempre